Demasiado a menudo decimos sin saber Mejor me quedo sola que dudar y volver A fallar el destino que me haga capa De rozar esos sueños que deseo alcanzar No pienses en tristeza, no te dejes vencer No te rindas ahora, no te quiero perder Cuando caigas al suelo y no quieras vivir Cuando el tiempo te arrastre sin poder de ti Que a pesar del olvido si fuiste feliz Cuando llegue la lluvia Corríjate en mí Corríjate en mí Corríjate en mí Corríjate Tal vez sin sentimientos solo fuiste a pedir Unas manos amigas que te hiciesen sentir Las heridas no cunan Y el rumor sin querer Hace crecer la escoria De quien piensa y sabe No hagas que esa moneda Caiga en cruz otra vez No le vuelvas la cara A responder con fe Cuando caigas al suelo y no quieras vivir Cuando el tiempo te arrastre sin poder de ti Que a pesar del olvido si fuiste feliz Cuando llegue la lluvia Corríjate en mí Corríjate en mí Corríjate en mí Corríjate Corríjate en mí Corríjate en mí Corríjate en mí Corríjate en mí Corríjate Y el día se acerra A un color distinto Y se siente miedo Y se pierde el brillo No pierdas silencio No pierdas silencio Que el descanso llega Duérmete a mi lado Disproca y recuerda Cuando caigas al suelo y no quieras vivir Cuando el tiempo te arrastre sin poder de ti Y a pesar del olvido si fuiste feliz Y a pesar del olvido si fuiste feliz Cuando llegue la lluvia Corríjate en mí 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 Gracias por ver el video.